Ahora, la información en un minuto. En las leyes y reglamentos de transporte y vialidades de Tabasco no existe la figura jurídica del ciclista, mucho menos infraestructura pese a ser una tendencia de movilidad. Conducir en bicicleta sobre Villahermosa es un riesgo porque automovilistas no los respetan. Busca Gerardo Gaudiano Rovirosa, alcalde de Centro, a reunirse con la Asociación Arrodar Tabasco para conocer el proyecto Quiero Mi Carril, que podría ser incluido en el paquete de obras que se tiene contemplado para presentar al Congreso de la Unión. Durante junio, Tabasco registró una disminución del 0.44% en la incidencia delictiva. Autoridades, resfuerzan acciones para mantener esa tendencia y dar tranquilidad, reveló la Unidad Especializada de Comunicación Social sobre Seguridad Pública de la Gobernatura. Estudiantes del último semestre de escuelas normales que participaron como cuates guías o monitores en escuelas de verano expresaron su beneplácito por poder realizar prácticas profesionales mediante este plan piloto que impulsa la Secretaría de Educación Tabasco. Ahora, la información en un minuto.